Productores agropecuarios, comerciantes e industriales, la Bolsa Agropecuaria de Nicaragua S.A., BACSA, pone a su disposición los servicios de registro de transacciones de compra-venta, brindándoles soporte técnico y fiscal, asesoría, confidencialidad y seguridad con los procedimientos establecidos conforme a la ley y los reglamentos. En BACSA, con más de 20 años de experiencia, existen todas las condiciones para comprar mediante el mecanismo de subastas públicas con transparencia, garantías de cumplimiento, observación de la calidad para la entrega de productos y logística. BACSA facilita el comercio, brindando servicios para la certificación de la calidad a través de laboratorios acreditados para lácteos, café y granos básicos, integrando al Centro para el Trámite de las Exportaciones CETREX y el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA. Para mayor información, llámanos a los teléfonos 2255-1723 y 2255-1724. Que no te confundan, Transa en BACSA, tu bolsa agropecuaria.